No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi fe No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte si sabes que vas a la mente por el ser solo de ti Si me contaste, perdura mi alma Si solo fueras, te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela, aunque me duela el corazón No es una chica Jamás mete que vives con pared Ni sepas que cuando te llamas, como, menos que los goles No siempre fui lo que soy Comenzé, dije mentiras Y puse a los pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando juntos a tu frente Como voz de visión Habla de noches No es parte mía Solo me importa Que sigas feliz Y aprecio todo De la vida Mi pobre vida Mi pobre vida No es para ti Mis amidos Vamos a seguir ¡Gracias!